Foto, Instagram, arroba Araceli Arambula Araceli Arambula volvió a desprender suspiros en Instagram esta vez al posar con un sexy bikini que recibió como regalo de parte de una de sus fans. La actriz y cantante compartió una fotografía en la que posa frente a un espejo y generó una ola de halagos por su increíble figura. La actriz explicó en la descripción de la fotografía que se trata de un diseño bordado a mano que una fan colombiana le regaló por motivo de su cumpleaños. Que las aretes que aparecen en la fotografía son en regalo de parte de una tienda de ropa israelí dedicada a elaborar ropa y accesorios con toques de folclore mexicano. Mi cumpleaños con mucho amor mi querida floram underscore de Colombia que es Fernando lo mi encanto el bordado y este hecho a mano divino y las aretes le grandes de Israel dependida underscore fashion junto con otras cositas tan bellas ustedes. La actriz cumplió 43 años el pasado mes de marzo y sin duda luce mejor que nunca. Al igual que JL, Araceli no deja de sorprender y fascinar a todos con su belleza y cuerpo bien conservado. Cuerpo wear, bellísima, y, ni parece que tienes dos hijos, son algunos de los comentarios que la chule recibió en su sexy publicación, Araceli Arambula. Foto de Instagram la chule Araceli Arambula en bikini redes sociales famosas latinas. Foto de Instagram ¡S resistencia! Foto de Instagram Dennis live,press,com fota de Instagram y, ni parece que tienes que hacer. Foto de Instagram Foto de Instagram Ló караемone Money hablar, remembrance flotando enunciar Foto de Instagram